ya empieza ahi Imago Ulloa como que me quiso empiezame que como juega la familia Ulloa como los bravos me estoy ahi me estoy ahi como fue la cosa de los Ulloa bueno eh de los Ulloa los Ulloa son guerrilleros ayer Ulloa yo los conocí y siempre ahi yo quedé muy abandonado porque aqui la persona que me dio algo para suceder fue Doña Villar la abuela de un nariz perfilada que es esto cuando cuando el se ve a una mujer llevo atrás en los años que yo tuve plantado estuvo a chocar el vehico miró una mujer ahi la miró digo yo a ellos lo pusieron a Ulloa y que Ulloa es Ulloa y se puso que usted bien digo yo no he visto nada entonces en cuanto a la gente que tu dices y Anatide no son gente malo son gente diabólico gente que tienen días gente que botan los cacharros entonces no botan los cuatro viejos ni se botan ellos y que es lo que pasa con la comida de ella ella tiene un tiene un dilema que ella cuando se mira así y así se ve tan vieja y fea y chiquita inconcretable ella 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 quiere matar a Dios no y entonces Dios no va a matar porque Dios es una brisa eso me hago a tu muchacha que tu tienes mas de cinco años eso me hago tienes que buscar un menudo fuerte porque voy a hablar aquí de todos los responsables de todos los responsables no de Ulloa los Ulloa son buenos los doctor Ulloa siempre hemos sido conocidos entonces luego lo va allá a mi casa como a buscar el título que está dando una persona por ahí no digo no 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 para 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 dame